más de los cielos y los termómetros mexicanos. Voy contigo, Adri Treviño, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y no tengo buenas noticias, ya que las lluvias van a continuar gran parte de esta semana, así que hay que extremar precauciones. Esto se debe a ondas tropicales, a una zona de inestabilidad que ya tiene 70% de probabilidad de evolucionar a un ciclón tropical en las próximas 48 horas y, por supuesto, bajas presiones. Por lo tanto, las lluvias van a continuar en gran parte de nuestro país y justamente lo veremos en nuestra siguiente imagen que nos muestra el acumulado de lluvia que se espera para el día de hoy desde el partes del noroeste, noreste, centro, occidente, sur y algunos puntos del sureste. Lluvias significativas que continúan también hacia el Valle de México, así que maneje con mucha precaución y no olvide salir muy bien preparado con su paraguas. Las temperaturas que esperamos ahora específicamente en algunos puntos, Hermosillo despejado con 41, Mexicali con 44, todavía lluvias en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí hacia la porción media, es en donde se esperan las lluvias más significativas. En nuestra siguiente imagen estaremos viendo cuáles son las temperaturas que esperamos el día de hoy hacia el centro de territorio nacional. Esperamos lluvia todavía hacia gran parte de esta porción para que lo tome en cuenta. Ciudad de México con 23, León 26 grados centígrados hacia el occidente, también lluvias, Guadalajara con 27 y Paratepik 28 grados centígrados. Hacia la porción del sur y sureste, igualmente con lluvias significativas, Jalapa 24, Veracruz con 30, Atuxtla con 29, igualmente lluvias todavía que continúan en Campeche con 33 grados centígrados. Yuri, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.